Nos hemos cubierto tres estrellas en el desafío de... No, 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 no. Puuuuuuu. Madre mía, madre mía. Bueno, pues esto tan solo es un avance de lo que se viene a continuación. Se acerca el 14 de febrero, el Día de los Enamorados por Excelencia, el Día de San Valentín. Y el equipo de Clash of Clans, en esta ocasión, nos ha preparado un desafío De estos que tanto nos gustan Intentamos completar y demás Bueno, pues en el vídeo que veremos a continuación Vamos a intentar Ayudaros para resolver El desafío, un desafío que es de Town Hall 11 Por cierto, recuerda suscribirte al canal Activa la campanita Si la tenéis activada Desactivarla y activarla Porque hay un pequeño bug Así que activa la campanita, suscríbete al canal Y recuerda utilizar el código Sockers en la tienda Si realizas alguna compra Bueno, basta ya la música, por favor, basta ya Es que no para Si me metía ahí la música No podía más ya con la música Bueno, pues en definitiva Vamos con un nuevo desafío Y vamos a ver si nos sale Esta vez no se lo pierdan, por favor Porque lo vamos a hacer de una dinámica diferente Sí, y es que lo vamos a lanzar Pues, no sé, lo he grabado Atacando yo ahí Y hasta que salga, ¿vale? Y ya está, hasta que salga O sea, que prepárense Que aquí podemos estar Madre mía, podemos estar tres días aquí Para que nos salga atacando Mientras grabamos Bueno, da igual Se vieron un buen vídeo Vamos adentro Bueno, pues vamos a atacar en vivo y en directo Bueno, en vivo y en directo no Porque obviamente, pues esto no es Es un vídeo, es un vídeo, ¿vale? Pero me refiero que normalmente este tipo de desafíos Yo lo que hago es grabarlos, ¿no? Y luego os lo explico Bueno, pues esta vez, ¿no? Esta vez con estas manitas de aquí Vamos a atacar en vivo y en directo Tres minutos que nos dejan Es un desafío de Town Hall 11 Como podéis ver Lleno de corazón Y va a estar, está repleto Mira, mira Esto palpita Sí, palpita porque es San Valentín Bueno, se viene San Valentín Por así decirlo, ¿no? Bien Empecemos Sin más, ¿vale? Yo os voy explicando ¿Vale? Yo tiro unos globos sobre la zona superior Para que giren Para que volteen Para que bailen No, para desactivar las trampas tornados De la zona norte Al mismo tiempo Pues lanzamos el rey sobre la zona Entre la una y las dos Y es que cuando abra paso Porque tiene la llave Entraremos con la reina Igualmente le lanzamos el Stone Slammer por aquí Y ahora sí Muchísima atención, ¿vale? Una vez hemos desactivado las tornados Pues bueno Le lanzamos el Stone Slammer Y muchísima atención Ahora sí Habilitamos el hechito de esqueletos Antes de que esa torre infernal Empiece a pegarle al rey, ¿vale? Vamos a lanzar ya Tiramos una maniobra de distracción F No me salió Vale La tiré un poquito tarde Bueno, seguimos ahí con la reina Parece que vamos llegando Es una maniobra de distracción definitiva Para Bueno Para distraer a la reina enemiga Y para distraer también Ojo porque sabe que estoy enemigo Esto es muy rápido La teníamos ahí de naranja mecánica Lanzamos estos esberros Sobre la zona superior Y ahora sí que vamos con los e-dragons ¿Vale? Nos venimos por esta zona La ponemos ahí con el centinela Modo aéreo Ampliamos un poquito más la zona Para que podáis verlo Y atención Porque vamos llegando con la reina Hasta el final Cuidado porque voy a tener que forzar Manto real de la reina Forzamos el manto real Y atención porque lanzamos Otra de esqueletos Para poder distraer Para poder enredar Y vámonos Para arrastrar las bombas Todas las bombas que podamos Pues sí, mirar Porque es que realmente No sé qué pasa ¿Vale? Pero es como si Se hubiese cabreado el programador Mirar todo lo que ha metido Sobre esa zona Es que Qué barbaridad de bombas Hay sobre esa zona Bueno pues perece la reina Vamos a ver si me aguanta un poquito más Vamos a aguantar todavía Con las dos furias Con la habilidad del centinela Y ahora sí que La ponemos ¡Bum! Y tiramos habilidad del centinela Ahora se arma la fiesta La fiesta mayor ¿Vale? Porque es lo que os decía Y es que Arrancamos ahí No, increíble la que hay Increíble la que hay montada La cantidad de trampas Bombas Y de todo Sobre esa zona ¿Vale? Bien, como estáis viendo Lanzamos el hechizo También De De murciélagos Bueno y ahí prácticamente Nos quedan solamente Dos dragones Nos quedan a pedazo de killzone En forma de corazón En forma de corazón Bueno pues A ver, a ver A ver si nos da A ver si nos da Que nos queda todavía Nos queda un globito Bueno ¿Qué podemos hacer con un globito? Podemos tirarlo aquí En back en loons Venga va No está mal la idea No, en serio Todavía Todavía sí Todavía sí el esbirro No, sí Esta nos la vamos a comer por tiempo Espérate que nos la vamos a comer por tiempo O sea No, es imposible Es imposible ya Esto es muy difícil Muy complicado Allá le pegamos Me preocupan más los depósitos Fijaos lo que os digo Que la killzone Aunque la killzone Está durísima La verdad Ahí la killzone No Uf 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 Qué justito va esto Qué justito va esto No me lo puedo creer No Se queda el centinela No Primer intento Ahí Pero no me rindo No No me rindo Y es que las cosas muchas veces las preparamos No Ya haces también Bueno Un poquito Improvisar Vamos con el Segundo round Esta vez la vamos a pulir un poquito más Vamos a tirar un globo Ahí estamos Vale Sí He ido a poquito Ahí estamos Vamos otro por aquí Vamos desbloqueando la zona Ok Antes me he comido el tiempo De verdad Debería lanzar ya el rey En ese caso Vamos a lanzar el rey Vamos desbloqueando la zona Perfecto Y ahora sí Vamos a lanzar ya con el stone Es la más preparamos a la reina Para que se venga Tras el rey Y el tanqueo del rey Lo es todo prácticamente Y ahora sí metemos el stone Es la método Y ya más trampas Torrados en la zona superior No me lo puedo creer Bueno Esta vez sí No me va a pillar el toro Y esta vez vamos a tirar El hechizo de esqueletos Cuanto antes Vale para Ahí Tratamos maniobras de distracciones Perfecto Ok 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 La forzamos con el rey Nos venimos arriba Y la reina todavía tiene tanqueo ¿Dónde va el stone slammer? Esta vez no me pide a sorpresa Vamos a lanzar aquí Los esguerros sobre la zona superior Perfecto La reina entrando hacia el centro Vamos a lanzar aquí Los dragones Y la ponemos con el centinela Modo aéreo Ahí está Y atención Porque puede llegar al centro La vamos a teñir De Naranja mecánica Madre mía ¿Cómo está esto? ¿Cómo se está poniendo esto? Dios mío Bueno pues ahí Lo estamos viendo Como la reina quiere tratar de conectar Sobre Las últimas defensas Pero todavía 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 Nos queda un poquito para llegar Vale Vamos a ver si desde aquí La puedo desbloquear Perfecto Levantamos a la reina Tiramos la furia La enfurecemos Le pegamos con todo Estamos ya prácticamente Ahí está Con el hechizo de esqueletos Para poder distraer Vamos a congelar Vamos a enfurecer Y vamos a pegarle con la última Tiramos habilidad Del centinela No sé No sé si lo he hecho bien Igual me he pasado De momentos Que claro Ahora viene La parte La parte que castiga La parte que azota La parte que hace daño Aunque creo que la he cubierto Bastante bien Con el Uf Están saltando ya por los aires Creo que la había cubierto Bastante bien Con el Sahwes Madre mía Me va a quedar algún He dragón Por ahí Suelto por favor No Otra vez No A ver A ver A ver A ver Esta vez sí Esta vez sí La hemos pulido un poquito más Y es que a veces A veces preparamos los vídeos Que dices Que fácil lo ha hecho Y llevan unos cuantos intentos Bueno pues esta vez sí Venga va Con los intentos en vivo Y en directo Bueno espérate Espérate que se me puede caer Y ahora me voy a ir A la tercera Al tercer intento Hombre de momento Vamos bien Creo yo Con esta manera de hacerlo Killzone en el lateral Tres y dragons Atención que se viene Tres Mío Esta vez sí Me lo he cantado yo ¿Qué pasa? Es que nunca me había cantado un triple Tres Hacen los cinco Castel Los ataques Que canten los triples A mí también me hace ilusión Que nunca me ha cantado uno Me lo canto yo En cualquier caso Un poquito justito Pero bueno Ahí la hemos La hemos tirado La hemos cubierto Tres estrellas En el desafío De No, 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 no ¡Oh! ¡Vamos! ¡Sí! Mira que era fácil Mira que vais a decir Y este Pero si mira que era fácil Bueno Épico Épico Eh Ahí ha quedado Pues nada En definitiva Oye que lo paséis bien Hacen un desafío Ya sabéis Paz Amor Fiesta Sí Clash of Clans Mejor dicho Las fiestas Como el Clash of Clans En mi vida Así que nada Día de San Valentín Si queréis Si queréis me dejáis comentarios En la descripción del vídeo ¿Vale? Diciendo que os ha aparecido este desafío La verdad que es fácil Yo soy muy manco Yo soy caster de eSports ¿Vale? Bueno pues que queréis Dando un poquito de show Un poquito de espectáculo Sobre cómo completar El desafío de San Valentín De Clash of Clans Felicidades a todos esos enamorados 14 de febrero ¿Recuerdas esa fecha? Tiene un detalle Siempre es bonito Chao El momento histórico El momento en el que Bueno vamos a vivir La gran final de SL Está tirando el mejor Cuingua que he visto Mi vida Apunta Dispara Le pega La rompe Cae la torre Cae la torre Cae la torre Puede ser triple Puede ser Vaya jugo Lo que está haciendo Vaya jugo Lo que está haciendo Ahí está Ya sí La rompe Sobre la zona De las nueve récord Tata 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 Que tiene Un semblante A contribuir La conexión Gold Esa reina No 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 Que le da collector No 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 Sí Momento Que vaya sobrado Se rompió no me va Amigos, estoy emocionado Ruja el chat Festival